Continuamos con información de interés. Que la Corte Constitucional está legalmente obligada a aprobar el texto de las preguntas enviadas y de manera cívica confirmar la vía de la consulta popular para su tratamiento, señala el análisis jurídico de Luis Geybor. Veamos. Que la Corte Constitucional tiene un rol político que intercede de forma directa en los ecuatorianos, señala Luis Geybor, quien argumenta que se debería cuestionar el accionar del ente que han existido ocasiones que no ha sido tomada en cuenta la decisión del pueblo manifestó. Los asambleístas en 2015 aprobaron la reelección indefinida de espaldas al pueblo de una ciudadanía que se manifestaba en las calles en contra de esta reforma. A criterio del analista carecen de legitimación popular a través del voto, que los concursos de méritos y oposición se suman a los escándalos en los cuales se ha visto afectada la imagen del país a Cotó. Puesto de que de esos concursos se han elegido autoridades que hoy se encuentran huidas del país, tal cual el ex contralor Carlos Pollitt o el ex fiscal Galo Chiriboga, que hoy se encuentra en investigación por algunos casos que son de conocimiento público. Que los procesos deben llevarse a cabo de acorde a las normas y jurisprudencia constitucional explicó Gaibor. Si ya se realizó o se autorizó a la Asamblea Nacional para que enmiende la Constitución en lo que refiere a la reelección, también debe autorizar al pueblo que quiere pronunciarse y desmantelar la reelección indefinida, que es una tesis antidemocrática. Finalmente refirió que la consulta sí es el camino para cambios favorables en el país, pero que respetar la opinión popular es prioridad, sentenció el jurista.